¡Listos! Se da la partida de la octava carrera. Rodó el jinete del número tres, Goodlatkeni. Va saliendo por fuera, Gran Imperio, a buscar la punta. Va sacando dos cuerpos de ventaja. Jared se va colocando en el segundo lugar. En el tercer puesto, Fenerbahce. Último a dos cuerpos, lo hace Gosset. Llegan a los dos mil metros, Gran Imperio por dentro y Fenerbahce por fuera que se coloca a cabeza. En el tercer puesto, Jared. Último a cinco cuerpos, Gosset. Van llegando a los mil setecientos metros, Gran Imperio nuevamente en la punta. Va sacando cuerpo y medio. Fenerbahce en el segundo lugar. A un cuerpo tercero, Jared. Último a cinco cuerpos, Gosset. Van llegando a los mil quinientos metros, en la punta, Gran Imperio. Un cuerpo de ventaja. Fenerbahce en el segundo lugar. A cuerpo y medio, Jared, tercero. Último a siete cuerpos, Gosset. Van llegando a los mil trescientos metros, Gran Imperio siempre en la punta. Mantiene un cuerpo de ventaja. Fenerbahce en el segundo lugar. A dos cuerpos, Jared. Último a diez cuerpos, Gosset. Van llegando a los mil cien, Gran Imperio por dentro y ya cabeza Fenerbahce por fuera. A dos cuerpos, Jared, tercero. Último a siete cuerpos, Gosset. Llegan a los novecientos, por fuera Fenerbahce y por dentro Gran Imperio. A cuerpo y medio, Jared. Último a siete cuerpos, Gosset. Descuentan los últimos setecientos metros. Fenerbahce va alcanzando y va dominando. Jared mejor y pasa al segundo lugar. A cuerpo y medio, lo hace Gran Imperio. Acercándose, Gosset. Van girando la última curva. Entra más la recta, Fenerbahce por dentro y a cabeza Jared por fuera. Faltan cuatrocientos para la meta. Por dentro Fenerbahce y a cabeza Jared por fuera. A dos cuerpos, Gosset, tercero. Faltan doscientos cincuenta para la meta. Fenerbahce por en medio y por fuera lo hace Jared. Por la baranda, Gosset. Último ciento cincuenta. Jared por fuera va dominando. Gosset por dentro pasa al segundo lugar. En los últimos cincuenta, Jared por fuera, Gosset por dentro. Los dos iguales se llegaron. A dos cuerpos Fenerbahce. Último Gran Imperio. Llegada de fotografía en esta octava carrera. Entre el dos Jared y el uno Gosset.